y y dice que está mandando la alcalde el gobernador y hacemos lo mismo andamos por 45 personas montado una moto y de lo que pasó ayer de verdad tristemente verdad no me puedo quedar callado por ahí algunas madres de primero de diciembre me llamaron pero yo no sé qué hacer no señores no le regalé una moto a su hijo ahorita venía aquí me bajé aquí para agarrar internet aquí en la avenida aquí en la avenida enrique teira está en valencia en la avenida aquí en el escordero y bueno no había nadie y viene un muchacho tranquilo y de repente no sé qué le pasó y arrancó esa moto la levantó y por poquito se cae en la alcantarilla que no tiene tapa de boca de visita o es como 17 años separa una esquina como no sé si fue a pedirle perdón a dios o a darle gracias a dios pero mire lo que ha pasado mire lo que pasó ayer tristemente como una una familia más joven un señor perecieron allí en un accidente que tuvieron la señora no sé si el señor al joven que estaba allí también en zamora hubo otro accidente en soso hubo otro accidente mire ya que quiere decir que aquí yo creo que los homicidios se están acabando ahora están son los suicidios porque un joven o una persona que anda en una avenida muy transitable a 200 kilómetros por hora antes de eso no perjudica a su familia yo con los cura vivo lo voy a tocar aquí le dicen el chuvito él vende hundas aquí en la avenida industrial le voy a dar su número al final del programa para que los llamen el que ande en monte a 200 kilómetros por hora porque el problema es como le pasó a un amigo mío en estos días en valencia el hijo falleció y no tenía ni cómo enterrarlo tuvo que ir allá y decir cuánto vale la quemada no vale tanto y la mitad de los muchos voy a decir algo que va a contar tristeza el amigo mío que se quedó conmigo donó el cuerpo de su hijo a la universidad de caraburro qué tristeza porque no tenía ni cómo enterrarlo entonces lo seguimos diciendo que en el programa no se nos va a caer la lengua por favor los jóvenes la adrenalina la adrenalina es algo de verdad que cuando tú andas cuando yo tenía 20 años yo me quería comer el mundo pero era con responsabilidad entiendes un padre que le da a su hijo una moto de 14 15 años y anda en una comunidad sea cual sea a 200 kilómetros por hora antes de comprar una moto lo que le puedo dar ya me he hecho visto que él vende una buena bonita y económica porque lo barato sale caro hoy trabajaremos con muchos cariños de la presidencia nuestro licenciado de los controles alexander garcía y un servidor pedro lares le estaremos acompañando de una hora de noticias ya tenemos acá a la relacionista industrial ángel quintero él viene de la ciudad portuguesa viene con muchos muchos temas y cosas buenas esto si viene cosa buena para todos los empresarios y también todas las personas que poco a poco tratan tratan de salir como son los emprendedores vamos a saludar con mucho cariño a todas las comunidades de punta gorda la candelaria la villa 4 de febrero ya no alto la esperanza sabana grande por los sitios corralitos chamisero los acaso mi jardín la hormiga primero de diciembre juan pablo jerusalén ciudad universitaria los bosones rosa mística el revanso ciudad abacare ciudad bariná bicentenario hijo de zamora también vamos a hablar con mucho cariño con la seca terraza la porfiria el caravane menudito y también negro primero y tampoco vamos a profe a los profesionales cementerio vigen del valle hubo chávez de hacer bolivariano los libios don samuel la federación independencia el campo el molino la cuatricentenaria y un besote para todas esas mujeres bellas de guanapa ya vamos a hablar de guanapa que tiene casi una semana sin agua no son camellos no son camellos me dijeron pedrito hasta cuándo tienen que caminar madre de familia esa mujer guerrera y bellas tienen que caminar casi un kilómetro para ir a buscar agua allá y otra cosa ahora le dicen que es por turno por día señores no hay agua en la comunidad le dicen que por aquí de 5 de julio le piden a las autoridades competentes le ruega me voy a la señora carmen que por favor se acerquen hasta allá y vea cuál es la situación que no son camellos que ellos necesitan y también la gente aquí en la federación que tiene un bote de agua que recorre todo el barrio dios mío y ese barrio que es bien grande bueno recorre todo el barrio hasta que llega la donna Iparra ellos dicen que están prestos para trabajar les guardan su almuerzo desayuno que ya hay algunos picos pero tienen que cambiar a su tubería porque esa es una de las zonas donde más se bota agua claro que si ocho y nueve minutos de la mañana ya tenemos a los estudios al relacionista industrial Andrés Quintero de la ciudad portuguesa buenos días Andrés buenos días Pedro ¿cómo está? mira agradecido por el espacio y por este tiempo que vamos a conversar aquí con el presidente de Oriente para explicarle algunos aspectos con respecto a la ley orgánica de prevención de condiciones de medio ambiente del trabajo con la norma técnica que acaba de ser aprobada ahorita en el mes de septiembre para evitar accidentes y enfermedades ocupacionales muchísima gente ha satalizado esa ley como tal mucho el empresario lo ve como un gasto el trabajador lo ve como una obligación tú te pones a ver hay muchos empresarios que dan un equipo de protección la gente lo vende no lo utiliza la mala procesión la cultura y la formación que tenemos de la población nuestra no utilizan los equipos de protección de manera adecuada y muchas veces el empresario tampoco se da la tarea de educarlos y de formarlos por donde no se cuenta que en la educación y la formación de sus trabajadores está la rentabilidad y la productividad está el crecimiento de su empresa está dada el crecimiento de la sociedad estamos aquí en Marín aquí tenemos varias empresas que son bastante productivas hoy en día vienen las industrias petroleras por allí que se escuchó el rumor al llegar las industrias petroleras pero las empresas extranjeras exigen que eso suceda pero la idea no es que eso se exija como tal sino que aprendamos a utilizar y aprendamos a mejorar nuestras condiciones porque nosotros laboramos para generar un bienestar a nuestra familia en los últimos años hemos visto como como esto se ha ido como perdiendo la parte de seguridad yo desde hace varios días que Albany me dio la oportunidad de conocerlo telefónicamente me fui para el centro y empecé a revisar algunos locales por allí algunos negocios como decimos acá popularmente pero veo que uno es grande como estas instalaciones hay un calcón en el centro que es como la mitad de este estacionamiento y solamente un escritor entonces no sabemos de no sabemos de cuantos metros se le tiene que poner el escritor o no se si eso es por metraje o no se si eso es por estación como yo le digo cada cien tantos metros un local de 10 por 10 como decir tiempo de cuantos escritores o cuantos implementos de seguridad tiene que tener mira eso se aplica de diferentes formas la norma técnica juvenil que tiene bastante tiempo te permite a ti sacar los cálculos de un espacio físico ahora que sucede con eso también tenemos que ver si el extintor va a ser de CO2 es decir de dióxido de carbono que eso se utiliza únicamente para equipos eléctricos porque no es polvo salino para que no te lo dañe si lo vamos a utilizar el PQS que es el más conozco que ese extintor es el que se maneja a nivel de todo tipo de empresas pero eso si es polvo salino todo ese tipo de equipos tiene una preparación la preparación del personal la preparación de la empresa el sistema de utilización de ese tipo de equipos porque yo puedo tener el equipo pero si yo no enseño a mi personal yo no educo a mi personal de como utilizarlo de nada me va a valer tenerlo porque yo ahorita voy a tener el pérdito a la hora de un incendio ok yo tengo un local de no se pongale 20 por 20 tengo 10 empleados es de ropa ¿cuál es el extintor o el instrumento de seguridad que debería usar para eso? mira para una tienda de ropa tenemos que aplicar varias cosas y eso está dentro de la norma en el programa de salud y seguridad tu tienes que aplicar lo que corresponde a planes de emergencia un plan de emergencia es que si existe un terremoto o que si existe una inundación o una vaguada como aquí en varias ha sucedido que hacer en que momento hablando de los distintos del incendio podemos utilizar polvo químico seco que es el PQS que te comenté en la parte posterior y en la parte externa cuando hablo de externa abro donde esta la mercancía pero donde estén los equipos electrónicos todo lo que es la caja lo que te explico la caja restradora la caja restradora y todo lo que es parte fiscal tiene que ser CO2 para no dañarlo aquí polvo es de polvo es de polvo ambos son polvo lo único que uno es salino y el otro no lo es el polvo es de polvo me va a dañar todo lo que es COVID-19 ok bueno señores 8 y 14 minutos el año pasado el año pasado creo que fue a principios de año que se quemó un embusso muy popular que era de tres pisos de verdad ellos vendían ellos vendían puros plásticos adornos y esas cosas así de regalos todo lo que tiene que ver con fiestas se quemó pero eso fue el quidécimo el segundo que eso agarró a las nueve de la mañana agarró el incendio y creo que que al rato ya ya no había nada por eso fue tan rápido que no sé y no es cierto porque no vi lo escuché que faltaron síguenos en Instagram arroba TV Calle Ovarino Oficial